Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con un experto en temas de educación, el doctor Carlos Ornelas, en México, seguramente uno de los que más le sabe a este tema. Además, si usted lo quiere leer, colaborador del diario Excelsior. Doctor, usted comentó en un artículo a propósito del tema que usted decía que la educación como la conocemos ya no va a regresar, por lo menos en mucho tiempo, en un buen tiempo. ¿Esto qué significa? ¿Qué va a pasar con los maestros? ¿Qué va a pasar con las infraestructuras? ¿Qué va a pasar con las escuelas privadas, las universidades? ¿Dónde va a quedar todo eso, doctor? Va a haber cambios drásticos. Primero, no se va a resolver el año que viene. Si bien es cierto, cuando ya los semáforos estén en verde, es un acierto de la Secretaría de Educación Pública no dejarse ir hasta que esté todo en verde por la seguridad de los niños y los maestros. Eso es lo más importante. O sea, eso fue. El otro punto es que para sanitizar las escuelas, y los nueve puntos que planteó el secretario, los trabajaron bien, son los correctos. Pero lo que no han dicho es cuánto va a costar. Con mis alumnos hicimos un cálculo, así viendo cómo estaban, buscando cifras oficiales y lo que cuesta y todo. Hay casi 24.000 escuelas, sobre todo en áreas pobres, que no tienen agua. No, bueno. Más de 30.000 que no tienen, incluyendo esas, que no tienen sanitarios, que no tienen otro tipo de apoyos. Y luego va a haber que tener agua pura, agua potable, y ninguna parte de los bebederos producen agua, le dan agua que lo pueda beber, entonces cuesta. Va a haber gel, papel sanitario, cubrebocas, etc. Y luego, eso cuesta mucho, acondicionar los salones de clase, porque creo que esta idea que planteó, así dijo, bueno, vamos a estudiarlo, y lo están estudiando, creo que tengo, que no va a ser de regreso como era, sino que una semana van a ir lunes, miércoles y viernes, la mitad de un grupo, martes y jueves, la otra mitad, y la semana siguiente, los otros y los maestros van a estar también, así que una vez. Luego, eso es, todo eso, según mis estudiantes, y yo costaría en un año alrededor de 60.000 millones de pesos. Cuando la autoridad republicana le está quitando dinero, ya se acabaron las escuelas de tiempo completo, para este semestre, que sí, que el primer semestre escolar de este año, las escuelas de tiempo completo van a tener 54 pesos diarios para el tiempo extra del director y los maestros. O sea, se acabó. Claro. Entonces, eso no lo mencionan, porque, pues, ¿de dónde sale el dinero? Entonces, van a querer transferirlo a los estados, pero los estados están en penurias financieras peor que el gobierno central. Entonces, ese es el punto. El otro, los maestros. Claro. Las dos corrientes grandes, de las dos facciones grandes del sindicato, la que comanda Cepeda Salas y la coordinadora, están muy atentos a la cuestión de la salud magisterial. La CENTE ya anunció que más de 200 de sus miembros han muerto por el COVID. Hay un estudio que hizo la CENTE y otro que hizo el CENTE, donde un buen número de maestros, casi 300 mil en total, padecen de obesidad, hipertensión, diabetes, que son de alto riesgo. Claro. Entonces, lo más seguro es que empezando, en la semana última de vacaciones, van a llover solicitudes de jubilación al Issste, por antigüedad y lo que sea. Entonces, eso, ¿con quién se van a sustituir? ¿De dónde va a salir el dinero para pagar interinos? Aparte de las pensiones que... Entonces, es otro problema, que al final de cuentas tenemos un problema, un hueco financiero terrible en el sistema educativo mexicano, que se ha agravado mucho en este gobierno. Nunca ha sido bollante, pero en este gobierno vamos para abajo. Entonces, esa es la otra cosa. Y la coordinadora se opone, eso sí, como organización militante, al programa Aprenden en Casa 2. Dicemos que queremos enseñar con nuestros materiales, las televisoras son los monopolios, se está favoreciendo otra vez a Televisa y todo. ¿Cuándo, según el presidente López Obrador, va a costar 450 millones de pesos? Que le paga la cepa a las televisoras. Si lo vemos en términos de costos, pues no es tan caro, sería alrededor de 15 pesos por alumno. Ahora, en Educación Superior, preguntó Ricardo, ahí la situación es diferente, ahí tenemos más experiencia, también desde hace muchos años, y quienes no tenían están aprendiendo muy rápido. En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por ejemplo, en el sector público, el tecnológico de Monterrey, en el sector privado, desde hace años tienen programas a distancia, sólidos, bien experimentados, capacitan a sus maestros, saben qué cosas. En marzo, cuando regresamos, cuando ya estaba lo de la sana distancia, el periodo este, que iniciamos nuestro trimestre en la universidad, pues todo el mundo a hacerlo a distancia, no teníamos experiencia, nos ofrecieron seminarios de capacitación breves, hay buenos videos tutoriales para manejar el Google Classroom, esto que estamos utilizando ahorita el Zoom. Entonces, en talleres que no son tan pesados para una persona que sepa manejar la computadora, bueno, hasta yo aprendí. Eso le dice que no es tan complicado. Pudimos mudar con cierta facilidad en ciencias sociales, en humanidades, en ciencias experimentales, biología, física, otras que requieren prácticas como medicina, odontología o laboratorios, es más difícil. Ahí tenemos muchos problemas que no se pueden resolver. El trimestre anterior se resolvió compactando las partes, porque mis colegas de biológicas que tienen medicina y farmacobiología y otras, que compactaron, tenemos el sistema modular, es muy flexible, compactaron la parte teórica para este trimestre pasado y el presente. Pero de todas maneras se necesitan hacer prácticas. Claro. A ver, en un minuto que nos queda, doctor, ¿qué va a pasar con la educación privada? Es otro tema también fundamental. Pienso que ahí sí, mis colegas tienen razón, va a haber una migración muy grande, muy fuerte, mínimo 800 mil alumnos del sector privado a las escuelas públicas, que ya van a estar. ¿Tanto así? Es la estimación, me parece correcta. Lo que me parece incorrecto es las cifras impresionantes que maneja tanto el PNUD, como algunos colegas de abandono escolar, que ya no van a regresar. Yo pienso, bueno, sí va a haber abandono escolar, todos los años hay, sin pandemia hemos tenido, y en el bachillerato más. Yo creo que no va a variar mucho a lo que es la tendencia, histórica. Yo no coincido con que los jóvenes de bachillerato se van a ir a buscar trabajo. No hay trabajo. Si no hay. Y hay beca. Claro. Universal en bachillerato. Entonces es mejor tener la beca, estar en la escuela, a no tenerla. Muy rápido. Recuerda seguramente usted, doctor, que la izquierda mexicana satanizó durante muchos años a las televisoras. Hoy están prácticamente de la mano. ¿Qué significa esto? Es la cuarta transformación. No es de izquierda. No es de izquierda. Gran respuesta, doctor. Le agradezco desafortunadamente, se nos terminó el tiempo. Así es. Bueno. La televisión. Ándele. Ojalá pronto podamos seguir platicando, doctor. Muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Saludos al auditorio. Gracias. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más. Gracias.